Vemos a Neos, también haciendo las suyas, tratando de hacer la rotación, es uno contra uno, gana en estos instantes el gunfight y mientras tanto, este punto de la discordia, esa manzana, esa manzana de Adán, esa manzana del cielo, el punto que puede llevar al infierno del cielo, ambos jugadores, Cobra cayendo en estos instantes, hoy en haciendo las suyas, poniéndose en un punto muy bueno sobre esa posición de top de Owens y bueno, ya caen nuevamente los asesinatos, la zona de B ha sido capturada por parte del equipo de un Dream Team y tiene que defender al equipo de Brawl, tiene que reaccionar, vendrá por una rotación hacia los extremos de los puntos para nuevamente incursionar sobre el punto central, pero vemos nuevamente a Russo haciendo de las suyas, poniéndose en modo guerrero y haciendo daño sobre el equipo, uy cuidado, se gana esa consa y Frizzik haciendo de manera efectiva, vemos ahí a Cobra cayendo también, Joker, el equipo de Brawl con tres caídos y el empuje por parte del equipo de Dream Team va a ser mucho mayor, seguimos viendo a Odin sobre esa zona de top de Owens, nuevamente excelente campeón, cae también, pero sigue posicionando, sigue consiguiendo asesinatos, vemos que tiene seis asesinatos a su haber y eso le está dando una ventaja bastante efectiva al equipo de un Dream Team, tenemos 24 puntos en contra de 16 del equipo de Brawl, tenemos tres puntos en contra, uy dinámica llena, no pueden capturarlo, Joker también, todo el equipo exterminado por parte del equipo de Brawl, un Dream Team sacando mucha ventaja de esto, podría ser un empuje bastante agresivo, ya viene, uy, excelente posicionamiento haciendo esos tiros a través del barril, Truppies por parte de Frizzik y será el Truppies, veremos en esos instantes, se los llevan, no, el Dynamic haciendo la suya, poniéndole un hasta aquí, pobre asesinato, tenemos 36 a 21 puntos en el minuto 3, en el año se va a llevar este objetivo, no se lo ladran, quitar Cobra haciendo muy bien esta jugada, Cobra cayendo en esta ocasión, Joker haciendo de las suyas, tenemos 2 a 2 en esos instantes, por lo menos 1 a 2 en cuanto a objetivos caídos, seguimos Odín, tiene mucho control el equipo de Dream Team, no le han logrado quitar esta zona de captura del punto de B, y ahí viene, uy, excelente rotación por parte del equipo de Brawl, haciendo las suyas, ya viene Radcal haciendo de las suyas también, no ve al otro objetivo, ya viene la captura por parte y se vendrá el asesinato, excelente Truppies, por parte de Radcal y se lleva bien asegurando otra vez nuevamente este objetivo de B, no hay forma de responder por parte del equipo de Brawl, y mucho cuidado, muy bien por parte del Dream Team, ya viene Russo tratando de capturar el extremo, están perdiendo, están neutralizando las zonas, ya viene el equipo de Brawl respondiendo, cae mejor, en esos instantes nuevamente otra vez exterminado el equipo de Brawl, un Dream Team haciendo de las suyas, ya capturan nuevamente 2 puntos, tienen el control de este mapa hasta el momento, 16, 17 puntos de momento la diferencia, y viene Freezik, ahí viene las suyas, se viene el duelo Gunfight ganado por parte del Joker, y también hace un doble asesinato, asegurando una zona, no logra llevarse a la Radcal, Joker cae también Radcal, un asesinato doble, haciendo de las suyas, convirtiendo a su verdadero guerrero a las manos de Odin, y Odin haciendo también de las suyas, campeando, está aprovechando de manera correcta las zonas de Owen, sobre todo la zona del segundo nivel, y el tercero en la zona más arriba, otra vez otro asesinato para los dioses, otro sacrificio, Odin ha logrado la serie Russo, ya cae en estos instantes, Brawl News llevándose un asesinato, también cayendo de manera efectiva, otra vez el punto de la discordia, el punto de B, que nadie se lo pueda llevar, cobra por 4 porción de cajas, va a perder la Gunfight, no le alcanza a ganar, se lleva Freezik en estos instantes, ya Dynamic viene haciendo la rotación, el respaldo para tratar de capturar ese punto de B, y va a venir el duelo, 1 a 1, se lleva Radcal, no, cae asesinado, logra llevárselo como quiera a uno de sus aliados, Odin está ahí, cae asesinado también, el objetivo Freezik llevándose ahí, niños, cobrando la vida con Isek, bueno, ya, asesinatos constantes, sigue el punto de la discordia, nadie se lo puede llevar, nadie se está asegurando nada, para nadie, por lo menos en la zona de B, y ya viene la captura, estamos viendo el equipo de Brawl tratando de capturarlo, en esos instantes ya tiene 2 puntos, vienen 21 puntos de diferencia, ¿qué puede ser? ya son 2 caídos por parte de Brawl, nuevamente la rotación, Joker K, vienen tratando de neutralizar este punto, pero excelente Radcal ya está ahí para responder, se reina a ganar este Gunfight en estos instantes, y por lo menos neutralizando este punto, se haciendo que sea un punto neutral, se lo va a llevar el equipo, no, punto neutralizado, no hay ningún problema, Freezik ya viene ahí corriendo, va otra vez Gunfight, y logrará, son 2 contra 1, viene ahí desde la zona de cajas, tratando de llevarse, se lo lleva, dos capturas por parte del equipo de un Dream Team, haciendo un muy buen labor, haciendo buenas defensivas, y evitando que el equipo de Brawl siga metiendo más presión, vamos a ver de qué manera, ya viene Neos, por la zona de Grafitis, quiero que quiere hacer una agresión sobre extremos, para luego hacer 25 en el punto de B, nuevamente Cobra cayendo, ya vamos a hacer esto, Joker haciendo la misma, al pierde el Gunfight, nuevamente Freezik haciendo las suyas, ya está en el punto de B, nuevamente protegiendo, tenemos la primera parte a favor del equipo de un Dream Team, perfilándose nuevamente para ganar este al mejor de 3, y bueno, ahí tenemos la Killcam, los últimos puntos a favor de Freezik, 86 a 62, es una diferencia algo amplia, 24 puntos de diferencia, y bueno, la ronda está a punto de empezar, veamos las rotaciones, cómo se despliegan, obviamente las capturas sobre extremo a extremo, ahí tenemos la captura de C y A, y bueno, qué equipo logrará tener este punto en Discordia, hemos visto las jugadas muy buenas por parte de Odín, Odín, siempre en la zona superior de Obo, el sabor de tocará del lado de Polter, y bueno, ya viene la primera sangre en manos de Odín, siendo un asesino, los dioses exigen sacrificios, y él ya tiene 22 en Sober, nuevamente habrá que ver cómo paran a este guerrero, que está implacable, otro más para Odín, los dioses están enojados, truenan los cielos, vienen los cuervos, y no pueden parar Odín con estos asesinatos, nuevamente haciendo las sueñas, Radcal también está ahí, un asesinato doble, viene a la zona de control de la Discordia, ya viene inmediatamente Ruso, a las manos a la zona, asegurando la zona de B, y esto ya son dos zonas de captura, nuevamente para el equipo de Dream Team, que está controlando de manera efectiva, 25 puntos de diferencia entre ambos equipos, Joker ahí está tratando de asegurarse, desde la zona de Owens, desde la zona superior, ya viene corriendo, trata de neutralizar esta zona, pero lo que no sabe, uy, excelente payback, ahí está viendo el siguiente objetivo, doble asesinato por parte de Joker, de manera correcta, tres caídos por parte del equipo de Dream Team, y Cobra ya van a empezar a hacer las rotaciones, van sobre el punto, ya va a caer, quieren ser bastante incisivos, va a caer la captura por parte del equipo de Brawl, no se llevaron el punto de B, nuevamente ya tenemos al equipo de Dream Team, tratando de llevarse ese punto de B, y caer la granada nuevamente, mucho ojo, interrumpir esa captura, tenemos 106 puntos a 77, y un Dream Team, nuevamente convirtiéndose en un asesino, zona que agarra, zona que no suelta, llevándose en estos instantes, 25 asesinatos, habrá que ver qué responde, de qué manera responde el equipo de Brawl, ya está en la zona media de Owens, va a caer mucho, pero ya lo están viendo, va a caer, en el asesino se está tratando de exterminar, no lo vio, estaba en la zona superior de Porter, y ahí viene Joker, llevándose ese payback, viene tratando, neutralizando, pero nuevamente, zona superior de Porter, asegurando esa zona de captura de B, que no se la lleve el equipo de Brawl, tenemos 118, 120 en estos instantes, 40 puntos, casi diferencia, Russo haciendo de las suyas, dos objetivos menos en las manos de Brawl, están a punto de caer, en esta primera round, en esta jornada número uno, tenemos a Russo haciendo de las suyas, muy bien, y tenemos algo más que se estirve, por lo menos una asistencia, Fritzik en la zona de underground, ya viene la rotación, protegiendo esta zona de captura de B, y probablemente tendremos el Krikne, sobre la punta de captura de C, podrían ser tres puntos, y ahí está, viene excelente defensa por parte de Fritzik, ya viene más, agresión, neutraliza el punto en estos instantes, del equipo de Brawl, y no se están dando cuenta, ya viene la captura, quieren hacer gridness, vamos a ver dónde está en estos instantes, aquí estamos viendo a la Fritzik, se lleva el asinato, así es, de manera efectiva, ya va por la zona de madera, querrá, querrá, logrará, ser lo suficientemente aguerrido, para llevarse esa zona de captura de C, por lo menos lo está metiendo bastante presión, en esa zona, de que no tengan ese puja en la zona de B, y capitalizar, ya estos casi 41 puntos de ventaja, para el equipo de un Dream Team, que están pues apaliendo, y no dejándole una forma de respirar, al equipo de Brawl, dice que un Dream Team, está por lo menos 1-1, y viene nuevamente Ruso, haciendo de las suyas, nuevamente vamos abajo en el carril, o por lo que viene siendo en el piso, subsecuente zona de grafitis, vamos por Cobra, quiere ir también nuevamente, por la zona de grafitis, para hacer esta rotación completa, tiene que capturar, o por lo menos neutralizar ambos puntos, ahí va a caer, claro que sí, Cobra ya lo están viendo desde antes, Neos también quiere capitalizar esto, se va a llevar excelente asesinato, quiere capturar la zona de B, 1 minuto 40, pero no logra hacer nada más, 48 puntos de diferencia, entre ambos equipos, esto ya está casi rescatable, y el equipo de un Dream Team, podría llevarse esta rona, de manera correcta, mucho cuidado, Odín está haciendo de las suyas, y bueno, Radcal también está ahí, a punto de llevarse, tratar de neutralizar, y meter más presión, sobre el punto medio, el punto de la discordia, hay que estar mucho, mucho, muy, muy al pendiente de esto, Frizi también, ahí estamos viendo un Dream Team, haciendo de las suyas, Odín nuevamente, otro asesinato más, está implacable, una granada ahí, haciendo merma, por lo menos, bajando a Russo, y bueno, Neos tratando de, poner algo de presión, que es mucha diferencia, y ahí va a venir, excelente Gunfight, ganándole de manera afectiva, se lleva Neos, este punto de captura, tenemos dos a favor de Brawl, en estos instantes, tiene que, mantener todo este minuto, este punto, para aspirar a llevarse algo más, o inclusive una triple captura, no se ha caído, Cobra está tratando de defender, el punto de B, ya viene, si quieren llevar un punto de captura, el equipo de Brawl, teniendo triple captura, podrían regresar a la partida, e inclusive llevarse este mapa, pero el equipo de Radcal, obviamente, el equipo de un Dream Team, no dejará esto a su favor, ya cae, otro más, otro objetivo, por parte de Dream Team, ya lo están viendo, ahí va a caer, de manera efectiva, no se lleva el Gunfight, está en una situación, bastante mala, y el equipo de Brawl, 27 segundos en el marcador, son 40 alrededor, tiene que hacer esa triple captura, si no, no va a haber forma de regresar, por parte del equipo de Brawl, y tenemos, uy, excelente asesinato, la zona de Polter de Cajas, y ya viene Frisic, tratando de neutralizar ese punto, Russo también, haciendo las suyas, asegurando B, va a caer ese punto neutralizado, y por lo menos, doble captura, para el equipo de un Dream Team, vamos a tener, el primer mapa, a favor del equipo de un Dream, no se lo creen, están soñando, claro que no, son el equipo de ensueño, regresando, y llevándose el primer mapa, en contra del equipo de Brawl, 1-0, señoras y señores, ventaja, para el equipo, de un Dream Team, y se podrían llevar, este primer mejor de tres, vamos a una breve pausa,